David Summers habla de la fan más ilustre de Hombres G, la reina Letizia, a la que no ha dudado en mandar un mensaje por el tiempo que lleva sin ir a ver uno de sus conciertos. Es un honor, un honor inmenso. La vino ha venido a vernos alguna vez. Ahora que es reina le cuesta un poco más, pero a ver si se anima a venir cuando quiera. Y desvela cómo era la reina Doña Letizia en sus conciertos. Bueno, una mitad de más, no. Es una persona muy importante y, por supuesto, se la ha tratado como ella merece. ¿Pero no pide exigencias ni nada? No, que va, es una chica encantadora, es súper fácil de tratar. ¿Cercana? Muy cercana, sí, muy maja. Más que reina. Tendremos que esperar un tiempo para comprobar si la reina Letizia decide regresar.